Lina, ¿cómo le va? Que a través de pruebas de ADN, las autoridades locales pudieron identificar el cuerpo de Ivón Rubio. Esta colombia israelí de 26 años participaba, como lo hemos contado, de un evento en una zona muy cercana a la Franja de Gaza. Estamos hablando de escasos 10 kilómetros. Su padre había relatado en días anteriores la corta llamada que alcanzó a tener con ella, en la que le informó que estaban siendo atacados por esta milicia islámica. Ivón estaba acompañada por su novio, el señor Antonio Macías, de quien todavía no se tiene razón. A esta hora nos conectamos con Alex Macías, quien es primo de este colombiano que permanece desaparecido en la zona de guerra. Alex, muchas gracias por acompañarnos. Lamentamos mucho el fallecimiento de Ivón y estamos muy pendientes de su primo. ¿Qué es lo último? ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Dónde puede estar? Todavía no conocemos nada absolutamente de ellos. Lo último que sabemos es por parte de una persona que iba en el carro con ellos, que los estaba acompañando. Estaban en el... Estos buscaron resguardo. Ellos alcanzaron a llamar a mi tía a decirles, por favor, no me llamen porque no queremos levantar sospecha, no quiero que nos escuchen. Estamos en un búnker, estamos buscando un mejor refugio. Llegaron al refugio por... Esa versión que les digo es por una de las personas que estaba acompañándolo. Estamos... Ellos estaban... Estaban dentro del búnker. Empezaron como a disparar al terrorista. Se le trabó el arma y les dio unos segundos para salir corriendo. Mi primo estaba herido. No sé la muchacha. No se sabe absolutamente más nada de mi primo desde ese momento. Y la versión que te doy es por el compañero de ellos que estaba acompañándolos. Justamente usted nos cuenta esos momentos que la familia suya ha podido conocer allá en Israel, porque ellos se encuentran allá. Usted me corregirá. Quiero preguntarle por esa última comunicación entre Antonio y su familia. Muy bien. Ya vamos a retomar la comunicación. Es Alex Macías. Sí. Perdimos la comunicación por un momento, pero la escuchamos. Lo último que mi tía escuchó de mi primo fue Mamá, por favor, cuida mucho a mis hijos. Es todo lo que realmente le dijo. Apenas nos pongamos en resguardo, te llamo, mamá. Eso fue lo último que se supo de la llamada entre mi tía. Pues Alex, un relato muy doloroso. Le agradecemos mucho por estar en la mañana de hoy con nosotros en City Noticias del mediodía, relatándonos ese último comunicado, esa última comunicación que tuvo su familiar con su madre exactamente, y también esas informaciones que les han entregado las autoridades allá en Israel. Un proceso muy similar al que están viviendo miles de familias de civiles que han resultado heridos y que también han fallecido en esta guerra que ya completa más de 100 horas y que parece irse recrudeciendo con el paso de las horas. Más adelante en City Noticias, espere más detalles de lo que pasa en Medio Oriente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!